El país se está observando con preocupación y aquí estos micrófonos han sido tribunas liderados por el doctor Ricardo Nieves desde luego en torno a la preocupación que compartimos todos con relación a los fuegos forestales que están literalmente quemando el país. El día de hoy se reporta que un área más o menos igual que el Distrito Nacional, es decir, 110 kilómetros cuadrados han sido quemados en lo que va de año. En lo que va de año, en los 91 días que tiene el año, sean, bueno, cortados a finales de febrero, 3 de febrero, estamos hablando de 591 incendios forestales. 591 incendios forestales, yo venía en la carretera Duarte el domingo y la carretera Duarte de Constanza, que fue donde la tomé hasta la entrada del kilómetro, hasta los Alcarrizo, por ahí, era humo a derecha y humo a la izquierda. Y la ciudadanía está preocupada por esto, con razón, y qué bueno que así sea, no somos una ciudadanía tan indiferente como en el año 2005 cuando el parque Armando Bermúdez ardía, o cuando en el año 2014 o 2015, me parece, no recuerdo bien, Valle Nuevo ardía. Hoy somos más preocupados, más empoderados, exigimos más a las autoridades, aunque tenemos y debemos de exigirnos más también a nosotros mismos. El Ministerio del Medio Ambiente viene arrastrando un déficit histórico y estructural. De hecho, el difunto Orlando fue el año pasado quien hizo el primer aumento de sueldo en 10 años a los bomberos forestales de la pírrica suma que ganaban, me parece, que casi llegando a los 10 mil pesos, que sigue siendo pírrica para unas personas que están en una condición de extrema exposición al riesgo y a la muerte, por decir, la peor de todas las muertes que hay incendios. Y con muy pocos equipos que en su momento Orlando supo aglutinar buena parte de empresas con un cierto nivel de responsabilidad social que aportaron un fondo compartido para poder comprar equipo, comprar motosierra, comprar el uniforme, comprar el chaleco y todo esto. Mire, yo estuve en Valle Nuevo este fin de semana y el fuego, el recién fuego que apagaron, es un fuego que hace realmente, encoge el alma y que hace contener el aliento. Al borde de la carretera, montañas enteras devastadas. Y el problema no es solamente las montañas devastadas, el tiempo de recuperación que tienen estas vegetaciones frágiles, sobre todo de la zona de muy alta montaña, de recuperar su población de cobertura boscosa original o primaria, es decir, con los árboles que había ahí, porque que los helechos crezcan y se vea verde todo eso en seis meses, eso no pasa nada. Pero que un pinus occidental y a una altura de 2.400 crezca y se desarrolle en medio de temperaturas que pueden rozarlo menos 5 o menos 6 grados, eso toma décadas. Nosotros hemos sido muy críticos aquí y precisamente por lo críticos que hemos sido, también tenemos que resaltar y destacar algo que ha sucedido en el día de hoy. El presidente Luis Abinader estuvo en Valle Nuevo. Estuvo en Valle Nuevo hace algunas horas, estuvo acompañado del ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara, estaba doña Raquel Arbaje y estaban varios miembros más de su gabinete. Y esto es bueno que pase, porque las cosas van a cambiar si cambian desde arriba. Porque vamos a tomar en serio algo si quien puede imponer la seriedad la toma y la impone. Y que el presidente de la república, Luis Abinader, se haya trasladado a Valle Nuevo. Y desde ahí, escuchar lo que el ministro de Medio Ambiente le haya dicho acerca de la evaluación de los daños forestales que se han hecho. Y decir las medidas que se tienen que implementar y exigir que se tomen sanciones contra estas personas, contra los 47 que están presuntamente señalados por haber cometido incendios forestales, entre otras cosas, me parece muy bien. Claro, siempre y cuando sea el inicio de una serie de acciones en esa dirección. Si nos quedamos en la declaración, bueno, pero no podemos decir que nos estamos quedando porque apenas está hablando. El presidente habló de, quiere ver el plan de acción que se va a tomar y una ejecución entre el Ministerio de Medio Ambiente ha acompañado, atención y esto es muy importante, según lo que se reseña en los medios, de la Academia de Ciencias. Me parece muy correcto, razonado y atinado que la Academia de Ciencias de la República Dominicana, que es la más alta instancia científica y que ha demostrado a lo largo de los años un compromiso real, desinteresado y apartidario de poder mantener lo que es el interés medioambiental por encima de todas las cosas. Me parece muy bien que pueda estar aquí. Ahora bien, yo le hago un pequeño llamado a presidencia. No puede ser, señores, no puede ser. Si ustedes quieren seguir teniendo su problema de comunicación, síganlo teniendo. Ya, eso es a los tres años de gobierno, pretender que cambie la capacidad gerencial de la comunicación del Estado Dominicano y de la presidencia, eso es una quimera, no lo vamos a pedir. Pero no puede ser que sea la vicepresidenta, la primera dama de la República, que a la una y nueve de la tarde ponga en su cuenta de Twitter todas las cosas que va a decir el presidente y que una hora después la cuenta oficial del Estado Dominicano suba la información con menor nivel de detalle y que dos horas después el Ministerio de Medio Ambiente publique con mucho menor nivel de detalle y es lo que doña Raquel estaba hablando, que el presidente va a someter a la acción de la justicia a 43 personas, que el presidente dispuso que se contrataran 300 bomberos forestales adicionales, que el presidente está pidiendo acción contundente para parar eso. Eso lo está diciendo la primera dama, eso no lo está diciendo alguien que maneja presupuestos, eso no lo está diciendo alguien que tiene las competencias, en teoría, que no tiene las competencias comunicacionales, pero en la práctica la tiene mejor que lo que lleva la comunicación de Presidencia y del Ministerio de Medio Ambiente. Pero no me voy a detener en los detalles nimios, porque eso es irrelevante. Lo que verdaderamente importa es que el presidente ha mostrado una señal, ha mostrado que quiere tomar acciones contundentes, poniéndose en sintonía con la exigencia de acciones contundentes que tenemos todos los dominicanos, todos los ciudadanos que estamos preocupados porque nos están quemando el país. Y qué bueno que así sea, porque no solamente necesitamos más presa, no solamente necesitamos sembrar más árboles con campaña bonita de reforestación, necesitamos mantener lo que tenemos, no podemos darnos el lujo de que se nos queme el país y no hagamos nada. Así que yo felicito al presidente por haber ido al corazón de Vallenuevo, donde hace semanas hubo un incendio devastador que lo vi y me acongojó el alma, y ahí dar una serie de medidas que si se implementan y se ponen recursos en esa dirección, en muy poco tiempo vamos a aumentar nuestra capacidad de respuesta para manejar este tipo de catástrofes y enfrentar los desafíos de los fuegos forestales. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción, en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva. ¡Sol 106.5, la más outside 106.6, la más alta 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 alta